Sean todos bienvenidos a esta nueva clase del curso VIP de seguridad en WordPress en Network Business School. En las dos clases anteriores vimos la introducción del curso. También vimos cómo utilizar el sentido común, punto muy importante. Y también hablamos sobre las cosas que deberíamos hacer de primero al instalar nuestro WordPress. Ahora vamos a trabajar con código. ¿Y por qué código antes de plugins de seguridad? Bueno, resulta que en la mayoría de los casos, aquello que queremos hacer en materia de seguridad, que suelen ser pequeñas acciones sencillas, pueden lograrse a través de líneas de código. Estas líneas de código las copiamos y las pegamos en algunos archivos importantes de nuestro WordPress. Y la gran ventaja es que una vez estén allí, nos olvidamos de ellas para siempre. En cambio, un plugin de seguridad requiere actualizaciones periódicas, estas actualizaciones pueden generar algún inconveniente más adelante, puede existir incompatibilidad con otros plugins que ya tengamos en nuestro sitio o que instalemos posteriormente, etc. Si podemos solventar algo con líneas de código, hagámoslo y así evitemos añadir un nuevo plugin a nuestro sitio web. Hoy vamos a ver algunas pequeñas modificaciones que podemos hacerle al archivo htaccess. Veremos básicamente unas sencillas líneas de código que le vamos a añadir a este archivo y que van a elevar considerablemente la seguridad de nuestra instalación de WordPress. La ventaja de todo lo que haremos hoy es que nunca, nunca va a dejar de funcionar a pesar de que aparezcan, no sé, 25 actualizaciones de WordPress. ¿Por qué? Porque el archivo htaccess no depende de WordPress, depende de Apache. Y Apache no se va a modificar sin importar cuántas actualizaciones de WordPress aparezcan en los próximos meses o en los próximos años. Eso no importa. Muy bien, comencemos entonces. Lo primero que debemos hacer es conocer cómo podemos ingresar al archivo htaccess. Para ello debemos primero loguearnos en la cuenta que nos da nuestro proveedor de hosting. En este caso vamos a utilizar HostGator. Con este proveedor de hosting debemos ir primero al menú donde dice Hosting. Si ustedes están utilizando otra empresa de hosting no hay problema ya que sería muy similar a estos pasos que estamos realizando para poder acceder al cPanel. Luego que estamos acá en HostGator bajamos y hacemos clic acá donde dice File Manager. En el caso de que ustedes tengan otro hosting pudiera ser File Manager, cPanel, panel de administración, panel de control, etc. Algo similar al menos. Una vez que hacemos clic comienza a cargar el cPanel de nuestra instalación de WordPress y aquí la tenemos. Una vez que hemos ingresado, si es la primera vez, es muy probable que tengamos que cambiar algunas configuraciones. Como por ejemplo, permitir que se vean los documentos raíces para este dominio que tenemos acá. Y también permitir que se puedan observar todos los archivos ocultos. Si nosotros no realizamos estos cambios en la configuración, no vamos a poder ver ni al archivo htaccess ni al archivo wp-config. Que son los dos archivos más importantes que vamos a estar analizando en este video y en el siguiente para mejorar la seguridad. Aquí tenemos el archivo htaccess. Algo muy importante es que antes de modificarlo, por favor, hagan una copia de seguridad. Así como lo tienen en este momento. Así como lo tienen antes de editarlo, antes de abrirlo. Descárguenlo, copienlo y ténganlo por si acaso. Para poder editar el archivo htaccess, hacemos clic derecho y hacemos clic en editar. Aquí confirmamos. Y acá tenemos el archivo abierto. En este caso, ya que le he agregado los bloques de código necesarios, lo tenemos completo, como lo pueden ver. Sin embargo, ustedes deberían ver, si es primera vez que abren el htaccess, algo como esto. Puede que tengan unas líneas de código más, unas líneas de código menos. Eso es indiferente. Pero debería ser algo bastante similar a esto, por lo menos. Todas estas líneas de código, todos estos bloques de código, que se pueden apreciar, son los que vamos a estar hablando a lo largo de esta clase. No se preocupen, es algo bastante simple, es algo muy sencillo. Y vamos a explicarlo paso a paso para qué sirve cada bloque de código. Empecemos por el primer bloque de código. El primer bloque es este que tenemos acá. Mientras tanto, vamos a eliminar todos los demás. Este primer bloque tiene la función de bloquear el acceso al directorio includes. El directorio includes es este que tenemos acá. Vamos a ingresar a él. Como podemos ver, tiene una gran cantidad de archivos. Estos archivos son el core de WordPress. Es decir, es el núcleo de WordPress y no debe ser modificado por nada del mundo. Aquí no se debe meter ningún plugin a modificar nada. No podemos meternos nosotros mismos a modificar alguna parte de algún archivo de esto. Nadie debería tener acceso a este directorio. Y si nadie debería tener acceso a este directorio, no hay nada mejor que bloquear el acceso al mismo. Esto es lo más recomendable referente al directorio includes. Lo único que tenemos que hacer es copiar este bloque de código y simplemente guardar los cambios. Fíjense que ya con esto hemos resguardado totalmente este directorio y nadie, nadie podrá acceder a él desde ningún navegador. Para analizar el segundo bloque de código, vamos a colocar todos los bloques y dejamos hasta el segundo. Aquí podemos ver que la función de este bloque es la de bloquear el acceso al archivo wp-config. A este archivo lo vamos a analizar con mucho más detalle en la siguiente clase, ya que es otro archivo importante que vamos a utilizar para mejorar nuestra seguridad. En teoría, a nadie debería entrar a este archivo. Nadie debería tener acceso. ¿Por qué? Porque en él encontramos información importante. Vamos a verlo acá en el cPanel. A ver, por aquí debe estar. Aquí está. Wp-config. Editar. En este archivo vamos a encontrar información que puede comprometer nuestro sitio web. Aquí tenemos los accesos a la base de datos de nuestro sitio web. Incluso tenemos las contraseñas. Obviamente no queremos que esa información sea pública. ¿Cuál es el riesgo que existe con este archivo? Si algún atacante tratara de ingresar a través de un navegador a este archivo, veamos, wp-config, aquí está. Vamos a ver algo como esto. O va a ver el atacante algo como esto. Ustedes dirán que, bueno, no hay problema, es una página en blanco. Y es cierto, no hay ningún inconveniente. Incluso, si tratamos de ver el código fuente, tampoco vamos a ver nada de información. Y eso, eso es genial. Así debería ser. Sin embargo, si existe en determinado momento algún error con el servidor y llegase a fallar el PHP, aquí se va a mostrar toda la información de nuestro archivo wp-config, con todos los accesos a nuestra base de datos. Cosa que no queremos. Que falle el PHP es algo bastante remoto, que no suele suceder, pero de todas maneras podemos prevenirlo totalmente. ¿Cómo? Agregando estas pocas líneas de código. Simplemente guardamos los cambios y ya está. Ahora, si volvemos a tratar de ingresar al wp-config, lo que vamos a ver es un acceso restringido que nos dice que no podemos acceder a él. Ahora, pasemos ahora al tercer bloque de código. Para ello, nos vamos de nuevo al htaccess. Ya podemos cerrar el wp-config. Colocamos el código y lo dejamos hasta el bloque que vamos a estudiar ahora. Ahora, este bloque de código nos sirve para decirle a WordPress que solo queremos ser nosotros con nuestra IP quienes tengan acceso al login de WordPress. Fíjense que esto que está acá es mi dirección IP. En el caso de ustedes, tienen que averiguar cuál es la suya propia y colocarla en esta parte que tenemos aquí. Si yo trato de ir al login de WordPress. Olvidé de guardar. Vamos a guardar cambios. Perfecto. Ahora sí. Actualizo. Y fíjense que tengo acceso al login de WordPress. ¿Por qué? Porque aquí tengo mi dirección IP. Si yo modifico esta dirección IP y coloco una que no es la mía y actualizo, lo que voy a encontrar es un acceso restringido. Así que cualquier atacante que quiera hacer un ataque de fuerza bruta o algo similar o alguien que quiera ingresar a la fuerza en nuestro sitio web, no podrá porque ni siquiera podrá acceder al login. Con este código nosotros podemos colocar varias direcciones IP. Lo que tenemos que hacer es copiar esta línea de código, pegarla debajo cuantas veces sea necesario y modificar la dirección IP y colocar la que nosotros queramos agregar. Podemos agregar la de nuestra casa, la de nuestro trabajo, si existe algún colaborador que nos esté ayudando, agregar su dirección IP para que él también tenga acceso sin problemas, etc. ¿Cómo podemos descubrir, averiguar cuál es nuestra dirección IP? Podemos ir a Google, escribir cuál es mi IP. Esta es la página. Podemos googlear cuál es mi IP o podemos colocar directamente el sitio web. Y acá vamos a tener directamente nuestra dirección IP. Lo que podemos hacer es copiar, copiar y pegarla y ya está. Con eso estaríamos añadiendo nuestra dirección IP real. Podemos también proteger nuestro archivo htaccess. Para eso vamos a añadir este bloque de código que tenemos acá. Con este bloque le estamos diciendo a WordPress que a todo archivo que comience por htaccess, bien sea en mayúsculas o minúsculas, se le prohíba el acceso a través de un navegador. Simplemente colocamos ese bloque de código, guardamos los cambios y podemos probar htaccess. Veamos. Y aquí está. Tenemos también un acceso prohibido a este archivo. De esta manera ya estamos prohibiendo, protegiendo cualquier htaccess que tengamos. También con este otro bloque de código que tenemos acá, podemos cerrar el acceso a los directorios de temas y plugins. En este caso, los plugins que están en WP Content y los temas que se encuentran en WP Content, no se le va a permitir el acceso. Realmente nadie quiere acceder allí. Y si son unos archivos que pudieran comprometer nuestro sitio web, no es mejor cerrarle el acceso para evitar cualquier tipo de riesgo. Por supuesto que sí. Eso lo logramos con este pequeño bloque de código que tenemos allí. Lo único que debemos hacer es copiarlo y pegarlo y guardar los cambios como acabamos de hacer. Finalmente, no vamos a permitir ver los directorios. Esto hace que si alguien va a un directorio vacío, no se le muestre absolutamente nada. Vamos a quitar esta línea un momento. Volvamos al cPanel y busquemos el directorio WP Content. Aquí está. Ingresamos. Una vez que estamos dentro, podemos ver un archivo que se llama Index. A este archivo, si le agregamos un punto, es como si estuviéramos inhabilitándolo. Es como si ya no existiera dentro del directorio. Y si vamos al navegador y tratamos de ingresar a este directorio, fíjense lo que sucede. Aquí estamos viendo el índice del directorio WP Content. Esto pasa porque es básicamente como si no existiera ese archivo dentro del directorio, dentro de WP Content. Y esto es un gran peligro. No debería quedarse ningún directorio sin su archivo Index. Esto pudiera llegar a pasar con el directorio Plugins, el directorio Temas, etc. ¿Cuál es el riesgo que tenemos si esto pasa? Si alguno de los plugins no tiene el archivo Index, se va a ver toda su información, todos sus datos. Como por ejemplo, las distintas actualizaciones, la versión que tenemos, sus vulnerabilidades, etc. Y todo esto lo solucionamos añadiendo esta simple línea de código. Lo único que tenemos que hacer es aquí actualizar y ya está. Cualquier directorio que no tenga el archivo Index ahora mostrará un acceso restringido en el navegador. Como pueden ver, lo que hemos estado haciendo con estos bloques de código es simplemente restringir el acceso a aquellos sitios dentro de nuestra instalación de WordPress que comprometen nuestro sitio web si llegan a tener alguna vulnerabilidad en algún momento. Veamos ahora otros htaccess. Este con el cual hemos estado trabajando es el principal, es el de la ruta. Y lo podemos observar aquí. Aquí está. Pero cualquier otro directorio puede tener su propio archivo htaccess. Por ejemplo, vamos a ingresar al directorio WP Admin. Y aquí nos encontramos con otro htaccess. Vamos a editarlo. Y dentro de él nos encontramos este bloque de código. Cuya función es indicarle a WordPress que a ninguna persona que no se haya conectado a través de esta dirección IP que es la mía, se le va a permitir acceso. Vamos a ver si eso es cierto. Si yo trato de ingresar debería tener acceso ya que es mi dirección IP. Vamos a ver. Perfecto. Cuando trato de ir al directorio WP Admin, se me redirige a WP Login debido a que no estoy loggeado dentro de mi WordPress. Pero eso quiere decir que sí tengo acceso. Ahora, si yo modifico esta dirección IP y guardo los cambios y trato de ingresar nuevamente a WP Admin, ahora tengo el acceso completamente restringido. Y eso es lo que vería cualquier usuario que trate de ingresar a este directorio desde su navegador a través de cualquier otra dirección IP. Muy bien. Vamos a entender una cosa. Vamos a volver al cPanel. Y vamos a hablar acerca de la jerarquía de los htaccess. Fíjense que, como hemos dicho, como dijimos hace poco, cualquier directorio puede tener su propio archivo htaccess. Por ejemplo, el directorio css. Vamos a manejarlo por acá. Directorio css. Su directorio interno es colors. Y los directorios de colors son blue, coffee, ocean, etc. Si hubiera un archivo htaccess aquí en el directorio blue, que no existe de momento, este archivo htaccess tuviera prioridad sobre el que estaría dentro de colors. Y este tuviera prioridad sobre el de css. Este tendría prioridad sobre el de wp-admin. Y este tendría prioridad sobre el de la ruta, sobre el principal. Eso quiere decir que cuando alguien intenta ingresar en algún directorio, primero se lee, se reconoce, el htaccess que esté dentro de ese directorio. Luego se buscaría el siguiente htaccess, luego el que vendría después, luego el otro, y por último el de la ruta, el principal. Así que pudiéramos jugar de distintas maneras con los htaccess. Como pueden ver, el tema de htaccess es un poquito más extenso. Sin embargo, lo que hemos hecho en la clase de hoy, que es copiar y pegar estos códigos, no requiere ningún tipo de conocimiento en programación. Simplemente copiamos, pegamos y guardamos los cambios. Y de esa manera tenemos un WordPress muchísimo más seguro. De todas formas, todos estos códigos, los de este htaccess y los del wp-admin, los van a tener ustedes disponibles. En los próximos videos, en las próximas clases, vamos a estar hablando sobre el archivo wp-config y sobre la base de datos. Pero eso ya será en las próximas clases. Muchas gracias por haber estado en esta tercera clase. Y nos vemos en la siguiente.